Nodal se atacó porque no lo bajan de madre. Ya andan con que por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños. Cristian Nodal dejó el silencio y salió a desahogarse después de todo lo que le estaban diciendo donde no lo bajan de madre luego de que no se le viera felicitar a su retomito indie en las redes sociales. Y muchos dicen que ahora sí se la viene a dar de padre ejemplar después de todo el daño que le causó a la nega trampa como si nada hubiera pasado y sin Angelita de la Concepción, por cierto. No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos, es una bebé. Chane, el primer añito de Inti, sí que volvió no fue el mundo del entretenimiento. Pero adivinen por qué, pues fíjate que todo este alboroto causado por el cantante mexicano viene por el cumpleaños de su primogénita, ya que muchos notaron que él no la había felicitado en las redes sociales como todo famoso lo hace. Y bueno, se atacó Nodal por todos estos comentarios malintencionados de sus fans donde le reclamaban por no presumir el primer añito de su princesita, donde dijo Nodal que él no quería que utilizaran más la imagen de su peque para hablar sobre él y todo el rollo de la manutención que le pidió la Argentina. Después de todo, se apareció el papito responsable en las plataformas digitales para responder todo tipo de comentario donde se le reprocha el por qué no subió fotos de la celebración de Inti. Este chisme está bomba, mana. Y yo aquí te lo cuento todo. Y es que el cantante no quiso dejar rastro del happy birthday de su bendición simplemente porque no quería. Solo y únicamente desea que su hija sepa que él está para los momentos más importantes y no para ser un papá de redes como muchos por ahí. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas. Ajá, que no tiene estómago para hacer esas cosas y darles contenido a los medios de comunicación a través de su hija. Pero sí tiene estómago para hacer sufrir a Julieta María casándose con otra. Es por eso que al parecer como Cristian fue incapaz de subir al menos una foto, Casu está molestísima. Pero bueno, ni hablar. Las redes sociales seguirán siendo redes sociales. Claro que otra cosa que llamó la atención de los espectadores fue que mientras que Nodalito estaba cantándole las mañanitas a Inti, Ángela estaba alejadita de su amorcito y dicen que ella estaba furiosa con su chacal por no dejar una pista de lo que estaba haciendo. Pues ustedes saben cómo es la gente. Así que muy feliz que digamos no está la heredera de la dinastía Aguilar. Seguro tiene miedo de que le quiten al papucho de hombre que tienen. Ay, por favor, dirá Casu. Lo que sí es cierto aquí es que luego de ver a la expareja más polémica celebrando junto a la Bendy, se lo observó a la tía de Inti compartiendo con ella, dejando en evidencia que era la tía favorita, la gran ausente. Y ya todos saben del por qué. Al menos tiene a Niki que sí la quiere y la consiente. Tiembla, Angelita, por ti llegó tu karma. Resulta y resalta que la mamá y la hermana del cantante de Regional Mexicano prefieren a Julieta antes que a Aguilar. Y bueno, es un gesto de apoyo y cariño. Amelie publicó en su cuenta de Instagram una foto de la pequeña con un mensaje conmovedor. Nuestro solecito, te amo, Inti. Este comentario no solo reflejó el afecto familiar, sino también reafirmó su vínculo por Casu. Y ni hablar de la exsuegra de la Argentina, ya que ella subió un video felicitando a su nieta querida. Pero calma que esto se pone bueno, porque la princesita de México le dio like a la publicación. Sí, así como lo escuchan, chavos. Yo creo que no soporto que todos estén del lado de la niña trampa y no de ella. Ahora, es tu turno de opinar. Yo soy Jocelyn Sánchez y nos vemos en la próxima.